¡Hey guys! ¿Cómo estáis? Cuando lo digo así bajito se me va la voz, así que... ¡Hey guys! ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde parece esta luz? Sí, esta luz es horrorosa, pero bueno. Son las... 6 menos 5 de la mañana. Estamos caminando al aeropuerto y Pablo... ¡Ay, pablete! ¿Qué ha dicho yo? Por favor, os quiero llevar a este viaje. En fin, que nos vamos a Oporto, salimos desde Valencia, ya sabéis. Y... ¡Joder! No se ve nada ahora mismo. Vamos a volar Valencia-Lisboa, Lisboa-Oporto. Vamos a hacer una escala en Lisboa de una horita. ¡Qué pena! ¿Por qué? Víctor, nos podías haber hecho una escala de 3 horas y veíamos un poco eso, pero bueno. Que vamos a ver cómo trabajan allí en Procis, cómo la mueven con todo ese meollo y la fábrica. ¡Suscríbete! And Wellness A ver si se caña y puedo hablar Bueno, ya estamos aquí en la escala Que pensamos que era de una hora Pero ha sido de minutos Porque por poco no llegamos Y cuando llegamos aquí resulta que Hemos tenido que acceder un poquito de rato Pero nada, súper poco, o sea, 15 minutos Estamos aquí y nos han recibido Con el cover de trophy Chicos, estamos aquí en la zona de comida Aquí donde están los trabajadores Ya, se descansa y se ponen aquí ¿Cómo se ponen, eh? ¿Cómo se ponen? Solo saben ellos Este es el de la Podéis merendar, tenéis feliz Durante con la primavera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, son las 9 y 20 aquí Y nos acabamos de levantar Y vamos a desayunar Y luego os contaré Todo lo que hicimos ayer Porque la verdad es que No pudimos grabar Y estábamos muy cansadas Así que... ¡Buenos días! Hemos pasado calor Yo aquí que... Bueno, que veníamos las dos aquí abrigadas Con bufandas y gorro y todo Y nada, llegamos aquí Un calor que te mueres Y ya a lo largo del día Hacemos de todo Y venimos aquí a dormir Y nos moríamos de calor También la calefacción ahí a tope No sé si me apetece Un desayuno rollo ligerito O rollo inglés con su huevo Bueno chicos, al final He cogido unos cereales Y le pondré un... Un yogur de fresa Por aquí un poquito de naranja Y aquí tortillita Y un trocito de longaniza Bueno, pues ya estoy aquí con vosotros Y os voy a comentar un poquito Cómo ha sido todo Desde que llegamos aquí hasta la noche No pasamos por el hotel Y fue un poco locura Porque yo soy muy delicadita Y bueno, me empecé a encontrar mal Porque había dormido una hora por la noche Y a mí eso me sienta muy mal Pero bueno, se me fue pasando durante el día Así que bien Y bueno, lo que hicimos básicamente fue Nos enseñaron todo lo que eran las oficinas Y la fábrica Y es una auténtica pasada O sea, yo creo que esta visita era necesaria También para transmitiros La manera de trabajar que tienen La eficiencia con la que trabajan todos Es increíble Y todo el mundo que estaba ahí Estaba porque amaba su trabajo Y eso mola un montón La fábrica estaba llena de productos Obviamente, pero llena de palets De peanut butter Increíble O sea, por cada palet creo que habían mil Mil peanut butter Ahí puestas Y imaginaos una pared llena O sea, era una pasada Y todos los controles que llevan de sanidad Todos los controles de calidad Incluso más de los que se le exigen Ellos hacen sus propios controles también Para controlar todo O sea, muchas personas responsables De las redes sociales Y bueno, lo que visteis en los vídeos Es que realmente Era todo súper transparente Y eso mola un montón Yo creo que a la hora de trabajar ahí Es como que están todos muy Todos en uno ¿Sabéis? Que entre todos se contagian un poco Las ganas Y ves todo en total movimiento Es que te cierres en tu oficina Y empiezas a trabajar Y la gente la verdad Súper agradable Así que nos sentimos Tanto mi hermana como yo Súper acogidas desde el primer momento Y luego viendo la fábrica Todos súper agradables Simpáticos ¡Todo súper guay! Luego ya os digo Nos fuimos a cenar Cenamos a las 7 de la noche Y luego nos vinimos aquí al hotel A eso de las 11 o así Ya estaba yo en la camita Y ahora estamos a unos A una media hora Andando del centro Así que este y yo vamos a ir andando Al centro de Oporto Y haremos un poquito de turismo Y luego nos volveremos a reunir Comeremos Y a las 5 o así Ya cogeremos el vuelo Y llegamos a las 11 y media de la noche A Valencia En fin, está siendo un viaje Express Pero creo que estamos Sacando cosas muy buenas Y creo que de aquí voy a salir Con muchísimas ganas De hacer muchas cosas Así que no me voy a enrollar más Y continuamos este viaje Por Portugal Pues esto que estábamos haciendo aquí Una foto Una foto que me ha molado demasiado Y creo que voy a publicar con ella Todo esto es menta Me encanta Oh Que olorcito Bueno, hemos salido del hotel Yo creo que con la señora Esperanza Bueno Estamos yendo hacia el centro de Oporto Andando como he dicho antes Lorena, te repites como un lorito Bueno, y ahora ¿Qué vamos a hacer? Nos damos Nos damos Nos damos La verdad es que lo de Nos damos Nos damos No sé de dónde ha salido De nuestros videos No sé cómo empezó Esa expresión Donde nos damos Pero Pero Nos damos Nos damos Pero está ahí No sé en qué video Ha empezado ¿Por qué vamos por aquí? Estamos un poco confundidas Porque hemos puesto la dirección A Oporto Centro Pero estamos yendo por unas calles Es que nos manda por ahí Vamos a pasar, ¿no? Nos está mandando por unas calles Que son un poco extrañas Como callejones y demás Entonces No sabemos esto Hacia dónde Supongo que sí Que es el camino más Más rápido Bueno, Expectivi Wonder Estábamos a media hora del centro Así que Nos han dicho que no merece la pena Que dejemos de andar Porque vamos a andar mucho Así que hemos entrado aquí En este centro comercial Y vamos a comer algo Que aquí no hay nada, ¿no? Bajamos otra vez El centro comercial Que no entendemos Es un centro comercial un poco raro Porque hay muchos Hay muchos espacios cerrados, ¿no? Como que no hay tiendas ¿Qué está pasando? Bueno, ya estamos aquí Bueno, ya estamos aquí Con Víctor y Bárbara Que nos han rescatado De las calles de Porto perdidas Así que Hemos venido en coche Ya hacia aquí Esto Ahora sí que empieza Lo bueno Es una modelo portuguesa Que está en Victoria Que está en Victoria Sí, crees ¿Nacimiento? Y yo, 100 años 100 años de Josep ¿Quién es este? Este Ah, está aquí Es como que te ponen aquí Alguna noticia De tu año Y todo esto Son sardinas Que se ve que son típicas De aquí Hemos comprado Un como Budiño de bacalao A ver Me falta lo de De bacalao Qué bueno, ¿eh? De bacalao Es tal cual Bacalao Budiño de bacalao ¿Qué tal? Má o menos Eh, más o menos Sí, bueno, vale Esa que te cagas Es bacalao Y no sé qué pasa Está haciendo Patata y queso La de Harry Potter Como ha vivido aquí En Oporto Pues se inspiró En esa librería Para hacer la peli De Harry Potter Pues la librería Que hay en la peli De Harry Potter Estos son los españoles Típicos, ¿no? De cada zona Pero en todo Portugal O solamente en Oporto Normalmente más al norte Por ejemplo Los rojos Son de una zona Los azules de otra Después hay los negros Con Lila Bueno, estamos aquí La guía turística Nuestra guía No, es normal No es guía turística Pero lo podría hacer Perfectamente Buenísimo Aquí me están enseñando Todos los secretos De Oporto Bueno, estamos aquí Con unas vistas espectaculares Al puente de San Luis Y todo esto Todo el río Que estoy flipando Aquí Me encanta Es fe Ahora por abajo Podrán leer la historia Real de Nos están contando mentiras Tralará ¿No? No essenal No essenal No essenal Gracias por ver el video.